La policía serbia detiene al responsable del tiroteo en el que esta madrugada mató a 8 personas y dejó a 10 heridas en la localidad de Emladenovac, a unos 60 kilómetros de Belgrado. El ministro del Interior, Bratislav Gassik, ha calificado el crimen de acto terrorista. Y es que este ataque se produce solo dos días después del tiroteo en una escuela de Belgrado, cuando un joven de 13 años mató a tiros a 9 personas e hirió a otras 7. Después de estos acontecimientos, las autoridades serbias han anunciado que aplicarán de forma urgente medidas para limitar el número de armas en manos de particulares. El plan es reducir en un 90% el número de personas que actualmente tienen permiso de armas, aumentar los controles y elevar las sanciones para quienes posean armas de forma ilegal. Aunque se desconoce el móvil de este último tiroteo, según el presidente del país, el atacante, de 21 años, repetía la palabra menosprecio mientras disparaba a sus víctimas en plena calle. Según informaciones extraoficiales, el agresor, que sería el hijo de un militar, salió de un coche en el que viajaba solo y empezó a disparar. El atacante fue arrestado tras una masiva operación policial.